Estamos en Roblox y bueno, pues hay algo que está pasando en grupos, bueno se muestra que me agarro esto que no hay ruido. Bueno, si me voy a grupos que yo estoy unido, mira acá se pone esto, busco por acá lo que han comentado. Bueno acá también dice... Esto. Bueno, este lo acaban de poner, creo. Bueno acá están poniendo algo así, que usan bots, pero no lo creo. Bueno acá dice, acá está dispensado que no te ven Roblox. También este, también aquí dice ropa. Bueno, pues este, pues tiene razón. Y yo creo que es el único, me voy a checar acá. Pero no es la primera vez que me lo encuentro, también me encontré uno así. Si no es para robarte la cuenta en esta, en este, en este grupo, el grupo. Así que cortemos en lo que, me encuentro más o más evidencia. Estamos aquí de vuelta y pues, bueno, como aquí está basto, bueno no se ve, ahí se ve. Quiero decir, la misma persona que está poniendo esto que dice 100 mil. O sea, yo creo que me llega ya, bueno no sé por qué, está 100. Bueno, ahorita chico, pero está poniendo bots, promoción online. Esto no lo hagan porque muy seguramente es una estafa. Repórtenlos, si, o sea, si lo buscan, yo creo que muy seguramente te van a pedir tu cuenta de Roblox. Como, otras veces que, en este mismo, si, mira, es la misma, pero yo siempre reporto estos, este tipo de usuarios. Para, para, querer quitarte la cuenta. Bueno, esto es muy falso porque dice 10 mil. O sea, mira, son exageradamente altos. esto es una estampa reporten los usuarios que sean como estos como estos bueno si se acaba de escribir no se porque si es la original que no se si es porque bueno pues yo creo que voy a buscar mas a ver si hay mas aca y conmigo vamos otra vez si es el mismo usuario y que deben de reportarlo bueno esta vez se la censuró y ya sabrías ver si no esta bueno pues lo unico que tienen que hacer para reportar es ir a los tres puntos ponen reportar abuso bueno obviamente lo pueden poner en español se pueden reportar abuso si no saben tanto ingles lo buscan en el traductor o algo asi o lo ponen en español pero yo creo que les va a agarrar bien los errores porque se han pagado pero lo que yo les recomiendo es DL porque esto si si emm si traducen bien no tanto como google traductor porque luego pone palabras raras y pues ese tiene un poco mas de sentido regresemos al video asi que le dan aqui a los tres puntos denunciar y ya saben que escriben todo lo que hace ponen una categoría si no no te la deja Roblox cualquiera de estos osea puedes poner Tiddles y poner este puedes poner todo lo que quieras yo les he reportado dos de este tipo de personas que encima que es la misma asi que yo creo que son bots para robar la cuenta y encima que todos son del mismo grupo asi que voy a checar en estos tres mas estos y despues voy a checar en los grupos a ver si siguen exponiendo estos tipos de poses ok creo que son los famosos porque estos no son tan famosos asi que voy a buscar en esta ultima y despues a buscar aca asi que otra vez se le corto ok cae otro yo creo que el tiene buenas intenciones yo creo que no quiere robar la cuenta creo que tiene bueno no ha visto su pagina no se si vende la ropa como si no retiro todo lo dicho asi que vamos a ver ay como cambiarse el nombre ahorita lo vemos me cambio me cambio el nombre obviamente cuando le das click ahí dice arroba y ya pone el en serio pone lo mismo que en este no se va a hacer spam y hace spam ok me atiendo me atiendo a ver ok esta mas caro que 5 robots robu si esta mas robots bueno aca esta bien asi que vamos a buscar en otros grupos ahora vamos a otro grupo mmm no se donde se ven los grupos aca bueno pues voy a ver este 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 y pues el de trinfra y de adobe y voy a buscar tengo que buscar los usuarios asi que voy a buscar de juegos famosos asi que voy a buscar el de brookhaiden ok creo que va a hacer una exploracion porque esta en el estudio esta en roblet studio si si aqui dice estudio osea no se si tiene o no tiene mas juegos claramente aqui esta su grupo pues vamos a buscar mas juegos que esten jugando muchas personas o algunas a ver si hay mas que ponian ok aqui estamos y pues ya aca puse varios si se ve no no se ve tampoco se enfoca pero ahi se ven los juegos bueno aca en los que mas le encanta pues tambien los estoy viendo para ver los grupos y pues todo eso y otro corte hay juegos populares hay juegos nuevos tambien pero ah de la propia pues no me la enseña ok ok aca esta esto bueno aca no se que puso bueno pues aqui como estan todos estos le hay un hack solo clic derecho y traducer esto en el video que se le pone dice 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 machista machista a ver a ver busca bueno aca esta otro se llama macarena solo que muy seguramente no su nombre real asi tiene solo la pues va en su original arroba se llama ulpaca 2 1 3 2 reportealo aca aqui o en cualquier usuario pero se puede denunciar ahi bueno aca dice que se caen ah dice que se caen ella y que no spawnee esas cosas y aca creo que estan bueno dice que estaban y acá estaban unas unas bueno aca esta todo a ver esto y y y ól